Muy buenos días, ¿cómo están? Es un gusto acompañarlos en esta mañana con información del pronóstico del tiempo, iniciando de la mejor manera el fin de semana, como siempre, con la información relevante de lo que sucede a nivel nacional, ya que seguimos con precipitaciones en gran parte del territorio, se extiende para puntos del noroeste, noreste, así como centro, sur, sureste, occidente y oriente, también una vaguada en superficie genera estas condiciones, mientras que la tormenta tropical iliana continúa avanzando a través del territorio, ya llegando a las costas del país, en Baja California Sur, precisamente en Los Cabos, en el transcurso del día de hoy, aproximadamente a mediodía, tocando tierra. Mientras tanto, la lluvia se sigue manteniendo vigente en esta jornada, desde la tarde, así que aunque arrancamos desde los 13 grados, la lluvia se descarta casi por completo, ya durante la tarde, la máxima de 24 grados, 50% de probabilidad de lluvia presente, esto de manera vespertina, también nocturna, en un 60% con 17 grados, lluvia y chubasco de manera ocasionada, así que usted cargue con ese paraguas, es impermeable incluso durante esta tarde y el resto del fin de semana, porque es un fin de semana largo para que se vaya organizando, vaya preparando ahí los platillos, estos festejos, tenemos condiciones de lluvia en un 50 hasta 40% viernes, sábado, también domingo, incluso lunes, así que precavido ante estas condiciones que nos acompañan el resto de la semana, también en Puebla, 14,24 grados, lluvia ocasional todo el fin de semana, así que sin bajar la guardia, el pendiente de avisos de las autoridades, Toluca también 11,19 grados, 70% de probabilidad de lluvia, se carga más por la tarde y por la noche, ya en otros puntos, 15,24 grados entre el Nepal, Latizapán, también Naucalpan, así como Necatepec, 16,25, Nesa con estas condiciones y Chalco, continúan las tormentas eléctricas, vámonos ahora con la fase lunar, actualmente disfrutamos de una luna creciente, hasta el siguiente martes le damos ya la bienvenida a esta hermosa luna llena en septiembre, hasta aquí la información, que siga pasando excelente jornada y que desee que hay mucho más, aquí en Telediario.